Castilla-La Mancha ha registrado un mes de julio de récord en el sector hotelero de la región, tanto en la llegada de viajeros, con más de 204.000 alojados en hoteles castellano-manchegos el pasado mes, como en volumen de pernoctaciones, superando las 350.000 noches de hotel contratadas en Castilla-La Mancha. Estos registros, como ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, han permitido que la región supere los dos millones de pernoctaciones hoteleras en los siete primeros meses del año y que Castilla-La Mancha se sitúe como el primer destino de interior en recuperación de la actividad hotelera entre enero y julio, con respecto a los datos de 2019. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de julio, los hoteles de la región registraron un total de 204.041 viajeros alojados, lo que supone un 17,6% más que en el mismo mes del año anterior y el récord absoluto de visitantes alojados en los hoteles de Castilla-La Mancha en un mes de julio desde el inicio de la serie histórica. En el caso de las pernoctaciones, el número se eleva hasta las 350.256, el registro más alto de la serie histórica de coyuntura hotelera en la región para un mes de julio, siendo un 19,5% más que en el mismo mes del año anterior. Los registros de récord en el mes de julio han apuntalado la recuperación del sector hotelero en la región en lo que va de año. Así, entre enero y julio, los hoteles de Castilla-La Mancha han registrado 1.196.102 viajeros alojados, lo que supone un incremento del 86% con respecto al mismo periodo del año 2021. Y ha superado los 2 millones de pernoctaciones registradas, llegando a 2.086.000 noches de hotel en los siete primeros meses del año.